quién sabe si mañana quién sabe quién sabe si mañana renacerá a esta sed de infinito quién sabe quién sabe si mañana olerán más rosas mis sueños o tendré quimeras por lastre quién sabe quién sabe si mañana miraré al viento al soplo o a la brisa en un delirio de placer quién sabe quién sabe si mañana el viento será azul y en volandas se llevará el brillo de mis lágrimas suavemente bañado en soplos quién sabe quién sabe si mañana tendré fe en la ilusión y quién sabe si mañana en el refugio de un abrazo la primavera se traslade a la luz de la luna y no crecerá el vacío en mí quién sabe si mañana quién sabe quién sabe si mañana por mucho que no hagamos nada será un nuevo día para la fuerza del sentir sentir lo que ya no siento quién sabe si mañana si habrá otra vida si habrá otra vida en mí quién sabe si habrá otra vida en mí antonio carlos 2 declama pilar gonzález navarro qué qué sí